Por tu grandeza, por tu legado cultural Y esto son canciones de Urpicha de Yusco, Vicentina Yicaba Sordiquitas de Chumbinilca Gracias, mi tierra Chumbinilcas, Jusco Perú Aquí estoy yo, para cantarles con mucho cariño y amor En vida quiere, en vida ama y respeta Te lo dicen los encantos de Yusco Sin llorar Sordiquita, Sordiquita, Sordiquita ¡Echale! Chumán, 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 Cahuacara Claro, Chumán, Guacapaya, Naipa ¡Echale! Chumán, Chumán, Cahuacara Guacapaya, Naipa Mi vida tengo que vivirla Mi vida tengo que gozarla Mi vida tengo que vivirla Mi vida tengo que gozarla ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Aquí! Ahora sí, ahora voy a tomar Toda la noche voy a tomar Ahora sí, ahora voy a bailar, hasta la amanecer voy a bailar Mi vida tengo que vivirla, mi vida tengo que gozarla Mi vida tengo que vivirla, mi vida tengo que gozarla Y me la pinta, como si fuera el último día Sin llorar, Jorge Álvaro y esposa Griselda Corimania Y sus engreídos, Nelson, René, Álvaro, en Antullo ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Calvulo de Colpa, Cachawi, Mauro, Visa y esposa Adelina Tito, hermanosito, Teófilo, Santos, Héctor, en la cancha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Vamos chasquitas, solteritas Que suene ese bajo electrónico, Frank Cururo Los teclados de Luis Cuevas En la batería, Freddy Mamani Y mis coleguitas, Cristian Ramos Y el Osito Junior Así que así Yo soy Dalito Lalo Vamos Víctor Cabana Mi vida tengo que vivirla Así es Mi vida tengo que gozarla Soltera vida Mi vida tengo que vivirla Mi vida tengo que gozarla Guay, 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 guay Goza la vida Ahora sí, ahora voy a tomar Toda la noche voy a tomar Toda la noche voy a tomar Saludos, salpijita Ahora sí, ahora voy a bailar Hasta el amanecer voy a bailar Mi vida tengo que vivirla Mi vida tengo que gozarla Mi vida tengo que gozarla Mi vida tengo que gozarla Guay, 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 guay ¡Súñame! Mi vida es mi vida Con mi vida Hago lo que quiero ¡Vaigoso! Así Cargullo, Caruanchullo, Pampa, San José Hasta Chaballo y Esposa Vamos Cargullo de luto Wilbera Cabana y Esposa Giovanna Alminó Cargullo y Huracáncha 2022 Rodolfo Guamaní y Esposa Justina Zanca Eijas Mayumi y Ruth Guamaní En Minera Cinco Estreñas Arrelaves Que suene esa mandolina, osito Las tarras Del apacho Y el forastero Vamos, chasquitas del amor Dinacruz Y Unicuamaní Sordijitas, sordijitas Las encantadoras Las solteritas Las profesionales Sin competencia Así, así Vámonos A todo el Perú Y el mundo No te equivoques Amén Amén Gracias.